¡Hola! ¿Cómo están? Soy Daniel Riganti, Brand Manager de Caguaseque Argentina. En esta ocasión nos encontramos en la decimoquinta caravana solidaria del Caguaclub, una caravana destinada a donar juguetes para los niños y niñas del Hospital Garrahan y otros hospitales infantiles. En este momento estamos esperando a que pase la caravana con aproximadamente 2.000 motociclistas que han donado juguetes. Claramente esto está relacionado al Día de la Niñez que tenemos pronto y la verdad que nos interesa muchísimo que ellos puedan tener una sonrisa, tener un nuevo juguete y tener algo para divertirse en esta situación pandémica que estamos pasando. La caravana es abierta para claramente todas las marcas, no hace falta ser usuario de Caguaseque para participar. La verdad que la sensación de circular con 2.000 motociclistas es una sensación que hay que experimentarla por lo menos alguna vez en la vida y la sensación también de saber que en conjunto estamos haciendo un bien a la comunidad, un bien a los niños y sacándole una sonrisa es una sensación que es muy difícil de explicar si no se vive. Desde Caguaseque Argentina estamos muy contentos de poder formar parte de esto, así que también le agradecemos a todo el Caguaclub que realiza toda la organización del evento. Estamos en Avenida de Mayo y 9 de Julio, enfrente de uno de nuestros concesionarios exclusivos. Toda nuestra red de concesionarios está participando del evento para acompañar a la marca y muchas gracias a todos los que nos están viendo, muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias a los que ayudaron a sacar una sonrisa a estos niños. ¡Gracias!